Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes resolver el problema de Windows 10 de que no te da la opción de ejecutar como administrador. Bienvenidos a comohacer.com Ejecutar como administrador es una opción que tenemos disponible en Windows para así poder acceder a opciones en ciertos programas que de pronto en perfiles de visitante no se puede. La intención es que protejamos nuestros programas y no los alteremos de manera negativa. También es una manera de resguardar tu información y así decidir qué se hace y qué no dentro de tu computador. Es por eso que el día de hoy te voy a enseñar el paso a paso que debes seguir para que puedas tratar de encender esa opción de administrador porque si has tratado de hacerlo y no te aparece, te voy a enseñar tres opciones para que lo puedas resolver. Así que amigos, acompáñame que te enseño cómo hacer. Muy bien amigos, lo primero que vamos a hacer es irnos por acá a nuestra barrita de búsqueda y dentro vamos a escribir la siguiente palabra, vamos a darle a cambiar, configuración de control. A veces el tema de administrar como administrador o ejecutar viene de esto, de las cantidades de notificaciones que recibe nuestro computador y que está saturado. Yo recomiendo que lo bajen al segundo nivel y reinicien el compu. Si no funciona, vámonos al siguiente paso. Vamos a hacer clic en inicio R, se va a abrir nuestro cuadrito de ejecución y vamos a escribir este código NTPLWIS y vamos a ejecutarlo. Esto básicamente es para ver los perfiles del compu y ver en cuál estás tú. Si de pronto estás en alguno que dice invitado y no administrador, vas a seleccionarlo y vas a hacer clic en propiedades. A continuación te vas a ir acá a referencias y lo vas a cambiar a administrador. Es posible que esté como usuario estándar. Ahora bien, vas a aplicar la configuración y le vas a dar en aceptar. A mí me sale un error porque ya soy administrador. Con esto ya debería salirte la opción de administrador. Ahora bien, si no te aparece, vamos entonces con este codiguito al CDM. Vamos a la barra de búsqueda, escribimos CDM y vamos a abrir el símbolo del sistema como administrador. Le damos que sí. Y el SFS lo que hace es que nos va a escanear. Yo te recomiendo que lo escribas a mano. Va a hacer un escaneo total de tu computador y seguramente si tenemos algún problema relacionado con este tema, nos va a aparecer aquí y nos va a indicar cómo podemos resolverlo o lo tratará de resolver el mismo escaneado. Listo amigos, como ves, estas tres opciones sí o sí van a resolver el inconveniente. También te recomiendo que mires qué tipo de computador estás manejando. Hay computadores corporativos que simplemente no nos dan la opción de ejecutar como administrador porque de esta manera controlan lo que ocurre con estos equipos. Adicional a esto, ten presente que el Windows esté bien instalado y esté actualizado. Así que amigos, déjame en los comentarios cómo te fue con esto y qué opción funcionó. Y antes de irte, no olvides suscribirte y activar la campanita.